Me parece que las medidas desde ya, y yo lo había dicho yo en una nota que hice editorial, que no contribuyen en nada, primero no van a conseguir el efecto que se busca, no van a recaudar más dólares y crean el ánimo del productor que es el que verdaderamente invierte y es el verdadero actor en esa circunstancia, que deje de invertir, que siembre cada vez menos, que no siembre trigo, que no sirva maíz, porque es inviable. Los números son contundentes, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos técnicos como la bolsa de cereales, que nos dice que prácticamente hasta la soja tiene un costo de indiferencia con retenciones del 30% o del 4%, lo que hace inviable la producción, y cuando hablan por ahí de rentas extraordinarias, nosotros decimos también que tenemos pérdidas extraordinarias. No me sorprende el aumento de las retenciones, sí me sorprendió que ante algún mensaje del presidente diciendo que iba a valorizar el campo, que éramos un factor, como nosotros entendemos, un factor importante de generación de recursos para el país, no se lo haya por lo menos comunicado con anticipación, no porque tengamos que ser co-gobernantes en las medidas que tengan que tomar, los gobernantes son ellos y tendrán la responsabilidad de las acciones que toman, sino que en definitiva comunicarle, por lo menos a nuestros dirigentes, cuáles son las medidas y en el marco de qué plan económico están inscriptas. Mirá, nosotros siempre vamos a insistir hasta último momento con el diálogo, y creo que en esa línea también está la Mesa de Enlace Nacional, pero para dialogar primero hacen falta dos personas. El diálogo, si no, se transforma en monólogo, y probablemente se transforme en hacer reunionismo por hacerlo, si no hay resultados concretos. me parece que hay un montón de cosas que discutir, además del nivel de retenciones, es qué van a hacer con esa plata, porque precisamente digo esto, si hay algo que está fallando en la administración de la plata, porque si la plata se pone y no... queremos ayudarle a decir, miren, pueden usarla en esto también, porque en definitiva parece que hiciera ser, y no quiere hacer unos juicios de valor anticipadamente, que la están usando mal a la plata, porque no generamos trabajo, no generamos condiciones, quiere decir que no están... esa renta que obtienen a través de los derechos de exportación no llega a donde tiene que llegar. Me parece a mí que el hecho de volver a la ruta como en el 2008, por ahí suena muy fuerte. Nosotros apostamos a que el diálogo sea el camino, seguramente que alguna manifestación haremos para que entiendan que el campo se ha movilizado, pero si algo hemos aprendido en todos estos años es que no podemos disociar nuestro reclamo al reclamo de la ciudad, de los ciudadanos urbanos, y por eso me parece que la convocatoria no es estar en la ruta, sino buscar en el ciudadano urbano aquella palabra que nos aúne para hacer un reclamo junto, porque más allá de la renta del campo se juegan muchas cosas más. Creo que es muy importante lo que va a pasar en las cámaras en estos días que son en el medio de la emergencia económica intentar retornar a las facultades delegadas. Y me parece que, lo dice un artículo de la Constitución, quien delegue funciones que es de un poder a otro poder en forma indiscriminada puede ser tildo de traído a la patria. Me parece que el país tiene una situación tan compleja que amerita que como dirigente nosotros pongamos todo el énfasis en tratar de dialogar y de reclamar en la medida que reclamemos como ciudadanos.